Este es su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez Y aunque ya hemos hablado mucho de estos temas, nunca hemos considerado que está por demás repetirlos Porque cuando solemos compararnos con otras personas o con otras personalidades Lo hacemos para, no para quedar mejor, sino para ver que nos falta para ser como ellos Para ver que tanta es la diferencia, que tan grande es la diferencia entre ellos y nosotros Y que tanto nos falta para llegar a ser como ellos ¿Sabe qué? No lo haga Usted no se compare con nadie, usted es solo Usted concéntrese en sí mismo Concéntrese en ser mejor, en ser la mejor persona que es usted todos los días Todos los días Y evite la comparación Si tome muestras, si tome ejemplos Si siga lo que vale la pena seguir Pero hágalo usted a su manera Hágalo bien y hágalo a su manera Pero no trate de imitarlos Y lo mejor de todo es que no trate de compararse con los demás Porque puede salir perdiendo Se debe usted sus logros Usted tiene logros Como quiera que sea, los tiene Y si los tiene, festéjelos Celébrelos Felicite a sí mismo Brinde con usted mismo Y con sus seres queridos Por los logros que ha tenido Aunque sean logros así de chiquitos Pero un logro es un logro No se deje apabullar por los éxitos de los demás Porque el compararse El estarse comparando Le va a hacer perder confianza en sí mismo Y estima en sí mismo Si usted cree que es muy difícil llegar a ser como otros Pues no lo crea Mire, si se propone ser mejor persona de lo que es usted Pero sin perder la esencia de usted mismo Lo va a lograr Solamente planelo Haga un plan de cómo ser mejor Anótelo por escrito Y haga una prioridad o jerarquización De las cosas que tiene usted que hacer Para ser esa mejor persona Que quiere usted ser Y que puede incluso superar A aquellos que está usted tomando Como paradigma o como ejemplo Y no se preocupe de lo que hubiera pasado antes O de cómo ha sido antes Mire El pasado ya pasó Y el presente dura muy poquito Lo que tenemos en frente siempre es el futuro Haga sus plenes a futuro Trace sus plenes a futuro Transcríbalos Jerarquícelos Y llévelos a cabo Pero no se compare con los demás Porque usted es una persona única Y eso es algo que debe celebrar y festejar Este es su canal de estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez Y si le parece bien O está de acuerdo con lo que Decimos en estos clips Pues póngannos un corazón Suscríbanse al canal en YouTube Y nos vemos en la próxima Prima